Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Pero sabes No me puedo quedar Y así como la tarde llega ella También se va También se va También se va Y así como la tarde Y así como la tarde Siento escondido Que por las tardes Yo lo espero Cuando sale Del colegio Pero por miedo No se deja cenar Y así como la tarde Llega ella También se va También se va También se va Yo tengo un compromiso Unido a mi religión Con la iglesia La casa de Dios Y es por eso Que pido perdón Pero la iglesia Debe de saber Que me distingo Por mi reputación Pero si yo la quiero A ella entonces Ayúdame Señor 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 Ayúdame Señor